¡Hola! Yo soy Regina Montañez y bienvenidos a Los Leones, el vlog. Esta semana nuestros melenudos se enfrentaron en la cueva, donde jugaron contra los equipos de Los Bravos de León y Los Pericos de Puebla. Acompáñenme a ver cómo les fue. En la serie jugada contra Bravos, los de Guanajuato sorprendieron a Los Melenudos, quienes con el bateo de Juno Lake y el sólido pichón de Guillermo Moscoso, superaron 11-3 a Nuestros Leones. Sin embargo, después del primer juego, Chuck no dio tregua en el Cúbulcán y los partidos entre Bravos y Leones se cancelaron por el mal tiempo, dándole la serie al equipo visitante. En redes sociales, muchos usuarios manifestaron entre bromas que el mal tiempo se debía a la maldición del cacao, ya que la directiva anunció que el cacao Valdés pasaría a Unión Laguna. Siempre con el mal tiempo, este no permitió el primer partido contra Los Pericos de Puebla, por lo que el sábado se jugaron los dos primeros partidos de la serie. En el primero de la doble cartelera, Los Pericos vencieron 8-6 a Los Leones, sin embargo, después tomaron venganza al vencer 2-0 a Los Pericos. Finalmente, el domingo, Los Pericos de Puebla se llevaron la serie al vencer 1-0 a Los Leones, quienes a pesar de la derrota, se mantienen como líderes de la zona sur. En esta semana, estarán de vuelta y enfrentarán a los generales de Durango y posteriormente a los vaqueros de La Laguna, el nuevo equipo del cacao Valdés. Disculpe, ¿sabes para qué es la fila? No, contétenme. Para algo sabroso. Estamos intrigados porque no sabemos por qué la gente hace tanta fila. Vamos a preguntarle a otra persona. Hola, disculpe, ¿sabes para qué es la fila? Para los kibis de la güera. ¿Y por qué la gente espera tanto y se pierde el partido por comprarlo? Están muy ricos. Bueno, este es un lugar emblemático cuando vienen a ver a Los Leones de Yucatán. ¿Tiene alguna pista de su ingrediente secreto para compartirle a nuestros amigos? Bueno, para empezar ya tiene muchos años que lo hago. Siempre lo hago con gusto, busca el buen sazón y todo. Que a mí me guste para que le guste a la gente. Trato de hacerlo especial. ¿Usted las prepara? Yo lo preparo con mi familia. Sí, con mi familia lo preparo. Es familia, es de familia esto. ¿Y cómo cuánto tiempo le dedica esto para que las piedras y los kibis estén listos para los aficionados? Desde las 10 de la mañana empiezo a trabajar hasta que termine aquí a las 11 de la noche. Todo el día trabajo. ¿Afectará la salida del Cacao Valdés a nuestros melenudos rumbo a los playoff? Déjenos sus comentarios en la parte de abajo. Y bueno, esto fue todo por hoy. Yo soy Regina Montañez, esto es Los Leones del Vlog y nos vemos en la siguiente emisión. ¡Gracias!